Así Ignacio, Tony, Pablo Garay, muchachos y acusinos, con gusto Saludos para la señora María Hilario Todavía quieres volver a mi lado, todavía quieres estar conmigo ¿Por qué no pensaste antes de marcharte, cuando me dejaste solito llorando? ¿Qué dices a eso? Saludos, Pablo Romero Tucto, en Huánuco 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 Saludos, Pablo Romero Tucto, en Huánuco